¿Alguien votas? A la... ¿Cómo era el que se llamaba? ¿La otra? Karen A Karen, ¿no? ¿Por qué van a querer compilar los caramelos? La abuela tiene Eh... A Karen ¡A Karen! ¡Dale, a Karen! ¿Se te puede decir? No sigues esa acá ¿Por qué? ¿Por qué? Se te sabotaste, no sé ¿Y por qué la Carla habló?